Hola, me llamo Andrés Camacho y en este objeto voy a hablar de un experimento que consiste en la medida de la respuesta frecuencial de un sistema LTI. El objeto está estructurado en estas cuatro partes. Primero hablaré del diseño del circuito, como he hecho un circuito muy simple, consiste básicamente en un filtro paso-banda. Después, cómo debemos de conectar este circuito. A continuación hablaré de la obtención de los resultados y el ajuste de los resultados a un modelo. En esta transparencia se puede observar el diseño de un circuito muy simple, consiste en un filtro paso-banda formado por un par de resistencias y un par de condensadores. Los valores de las resistencias y de los condensadores están ajustados de forma que el circuito se comporte como un filtro paso-banda y que filtre dentro del margen de las frecuencias de audio. Esto nos va a permitir trabajar con la tarjeta de sonido de un ordenador en lugar de utilizar osciloscopios y generadores de señales. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es analizar un sistema LTI, puesto que el filtro es un sistema LTI. La teoría nos dice que cuando un sistema LTI le introducimos una señal fasor, lo que obtenemos a su salida es esta misma señal fasor multiplicado por una constante. Esa constante es un número complejo y en ese número complejo van implícitas dos cosas. El módulo del número complejo nos va a decir cuánto aumenta o disminuye la amplitud de la señal de entrada y la fase de ese número complejo nos va a decir cuánto se desfasa esa señal de entrada, pero esto solamente sirve en el caso de que la señal de entrada sea un fasor. Cuando a la entrada del sistema introducimos en vez de un fasor un coseno, pues lo que vamos a obtener a la salida del sistema va a ser un coseno cuya amplitud se va a ver cambiada, se va a ver aumentada o disminuida, multiplicada en definitiva por un factor A y cuya fase se va a ver también modificada y esto lo vamos a simbolizar en estas transparencias como un desfase pi. Lo que vamos a hacer a la hora de conectar nuestro circuito es utilizar dos ordenadores, un ordenador generará las señales, es el ordenador que hemos dispuesto a la izquierda y el otro, el que hemos colocado a la derecha, es el que va a grabar señales. En el ordenador de la izquierda lo que haremos será generar ondas de audio y lo vamos a conectar de la forma que estamos viendo en la parte inferior de la figura. La salida, el cable de salida del ordenador de audio, el que normalmente pone out, lo vamos a conectar a la parte izquierda del circuito como estamos viendo en la parte inferior de la transparencia. Teniendo en cuenta que debemos de conservar la polaridad, es decir, conectar el cable negro a lo que es la masa del circuito y el cable rojo a lo que es la entrada de señal. Utilizaremos el ordenador de la derecha y conectaremos los cables a lo que utilizaríamos como line in, lo que normalmente está marcado en el ordenador como line in, que es la entrada de audio. Y como se trata de una conexión estéreo, pues vamos a aprovechar esos dos canales que me permite el ordenador para grabar la salida del circuito y también la entrada del circuito. Y de esta forma podremos comparar lo que ocurre a la entrada con lo que ocurre a la salida. Bueno, pues una vez dispuesto todo el sistema de la forma que estamos indicando, lo que vamos a hacer va a ser grabar las señales que salen del circuito. Bueno, desde el ordenador que va a generar señales lo que tenemos que hacer es algo como lo que estamos viendo aquí. Dentro de un programa de edición de audio, nosotros hemos elegido el Cooledit, pero cualquier otro nos serviría siempre que fuera simple porque lo que vamos a hacer no es demasiado complejo. Pues dentro del programa Cooledit lo que tenemos que hacer, como vemos en la ventana superior izquierda, es irnos a la opción de generate y generar un tono. Nos aparecerá la ventana que está a la derecha y pidiéndonos cuál es la frecuencia de muestreo y si vamos a trabajar en mono o en estéreo con 8 o 16 bits. Seleccionaremos 44100 como frecuencia de muestreo. Generemos señales mono y trabajaremos con 16 bits de resolución. A continuación, nos aparecerá la pantalla que tenemos a la derecha, donde se nos pedirá cuál es la frecuencia del sonido que queremos generar y cuál es la amplitud de este sonido. Bueno, pues vamos a ir trabajando con distintas frecuencias, elegiremos la frecuencia que nos parezca adecuada. Lo que sí que hay que tener cuidado es de marcar la pestaña que nos aparece en el borde superior bloqueando la configuración porque si no lo hacemos así nos pide una configuración de inicio y una de final. Luego mucho cuidado de tener marcada esta pestaña bloqueando la configuración. Una vez hemos rellenado todo esto, le damos a ok y se nos genera una señal que es lo que vemos en la parte inferior izquierda del dibujo. Eso es lo que tenía que hacer el ordenador que va a generar señal, el que envía. El ordenador que recibe, el que va a grabar las señales, pues va a tener que hacer algo parecido. También, desde un programa de edición de audio, lo que tenemos que hacer es grabar una señal. Bueno, pues cuando pulsamos el botón de grabación, este botón rojo que aparece en la ventana izquierda, nos aparecerá la ventana donde se nos pide a qué frecuencia de muestreo queremos trabajar, si es mono estéreo, exactamente igual que antes. Y en este caso, como vamos a trabajar con dos señales, porque queremos grabar lo que entra y lo que sale del circuito, trabajaremos en estéreo, también con dieciséis bits y con cuarenta y cuatro mil cien muestras. Le damos al botón ok, se empieza a hacer la grabación y pasados unos segundos paramos la grabación. Eso nos da como resultado la ventana de la derecha, donde podemos ver dos señales. Hay una más, de más amplitud, y otra de menor amplitud. Lógicamente, la de menor amplitud es la de salida del circuito, porque el circuito, al no tener ningún tipo de amplificación, lo que hace es atenuar cualquier frecuencia. Y la de mayor amplitud es la entrada del circuito. Bueno, pues estas dos señales las tenemos que analizar para ver cuánto se atenúa y cuánto se desfasa esa señal coseno que hemos introducido al circuito. Para hacer esto, vamos a trabajar con dos parámetros, cuánto se desfasa la señal y cuánto se atenúa la señal. Para ver cuánto se atenúa, es simple, cualquier programa de edición de audio nos hace estadísticas sobre las señales con las que estamos trabajando. En este caso, debemos de pinchar la pestaña analyze y seleccionar la opción statistics. Seleccionando esto, nos aparece la ventana de la derecha y ahí podemos ver el nivel de señal que tenemos en las dos señales. Lógicamente, como hemos dicho antes, la de mayor amplitud va a ser la señal de entrada del circuito, la de menor amplitud va a ser la de salida del circuito. Y con esto registraremos, nos escribiremos en una tabla, nivel de entrada y nivel de salida para continuar trabajando. Ya sabemos entonces cuánto se ha atenuado la señal. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver cuánto se desfasa la señal? Pues es fácil también. Seleccionaremos un trozo de la señal y ampliaremos ese trozo. Para ampliar ese trozo, hay que marcar el trozo que queremos ampliar y sobre las pestañitas, sobre los botoncitos que tenemos en la parte de abajo, seleccionar la lupa. Que lo que nos va a hacer es, a partir de la ventana de la izquierda, obtener la ventana de la derecha. Una vez estamos en la ventana de la derecha, lo que vamos a hacer para ver cuánto se retrasa la señal, va a ser marcar desde el máximo de la señal más de mayor amplitud, hasta el máximo de la señal de menor amplitud. Todo ese trozo nos aparecerá en blanco y ahora en la parte inferior derecha de la figura, lo que vamos a encontrar es cuántas muestras tenemos marcados o cuántos segundos dura esto. Vamos a utilizar el siguiente criterio de signos. Si la señal de la derecha está, perdón, si la señal de salida del circuito, la de menor amplitud, está a la derecha de la señal de mayor amplitud, consideraremos que lo que ha ocurrido es un retraso de la señal y eso, cuando hablemos de desfases, serán desfases negativos. Si estuviera a la izquierda, correspondería un adelanto y serían desfases positivos. El signo hay que tenerlo en cuenta. Con los resultados que vayamos obteniendo para distintas frecuencias de desfases y de atenuaciones, lo que tenemos que hacer es ir rellenándonos una tabla. A continuación, lo que deberemos de hacer con esta tabla es ajustar los datos obtenidos a el modelo de respuesta frecuencial que estamos viendo en la parte inferior. Bueno, una vez hecho esto, vuelvo a la transparencia anterior, podemos utilizar esa respuesta frecuencial para, sacando la transformada inversa, obtener cuál sería, de forma teórica, la respuesta impulsional del sistema. Y a continuación, podemos tratar de obtener de forma práctica esa respuesta impulsional. Para ello, lo que tenemos que hacer, desde el ordenador que genera señales, generarnos algo parecido a una delta. Sabemos que las deltas no existen, no se pueden conseguir deltas tal cual, pero sí podríamos conseguir una buena aproximación. Es lo que tengo marcado en la parte de la izquierda. Y introducir esa delta en nuestro circuito. Ver cuál es la señal de salida, que la he registrado y me aparece en el dibujo de la derecha. Y confirmar si esto se corresponde con la respuesta impulsional que podemos obtener de forma teórica, haciendo la transformada de Fourier inversa de la respuesta frecuencial. Bueno, como conclusión, hemos diseñado un circuito simple. Hemos evaluado la respuesta frecuencial de este circuito simple. Y hemos calculado la respuesta impulsional de forma teórica, que también hemos medido luego de forma práctica para confirmar si los dos resultados son iguales, por lo menos similares. Muchas gracias por su atención.